Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, cinco de bastos y rey de pentáculos. El cinco de bastos representa desafíos y conflictos, mientras que el rey de pentáculos simboliza estabilidad y prosperidad material. El cinco de bastos nos habla de luchas y competencias, donde hay obstáculos y conflictos que deben superarse. Esta carta advierte sobre la necesidad de mantener la calma y la paciencia en momentos de adversidad. También puede señalar la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo para superar los desafíos. El rey de pentáculos representa un hombre maduro y exitoso, que es práctico, estable y seguro de sí mismo. Esta carta nos habla de la importancia de la responsabilidad, la seguridad financiera y el éxito material. También puede indicar la necesidad de ser realista y prudente en asuntos financieros. La combinación del cinco de bastos y el rey de pentáculos sugiere que, a pesar de los desafíos y conflictos, se puede lograr estabilidad y éxito material. En el ámbito amoroso, esta combinación puede indicar la necesidad de superar obstáculos y trabajar juntos para construir una relación sólida. En el ámbito profesional, puede señalar que, aunque haya desafíos, se puede lograr el éxito a través de la perseverancia y la planificación cuidadosa. En resumen, la combinación de estas cartas nos recuerda la importancia de mantener la calma y la paciencia en momentos de adversidad y la necesidad de ser realistas y responsables en asuntos financieros. También resalta la importancia del trabajo en equipo y la perseverancia para lograr el éxito en diversas áreas. De la vida, gracias por mirar.